Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea, que ahí está pero no siente Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó y como ha destrozado A este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad cómo se ama Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted es fría y su maldad me hiela el alma Usted llenó mi vida toda de dolor El miedo que causa la desolación Usted no sabe, no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz